Esta feria es importante porque es la decana de las ferias latinoamericanas. Es la hermana mayor y la que le sigue es nuestra Feria del Libro de Buenos Aires. Bueno, espero que todas esas sillas que yo vi los renders de cuando se iba diseñando el stand con mesitas se llenen de editores que puedan intercambiar derechos con editores de otros países y hacer buenos negocios. Porque no hay negocios más rentables que los negocios de la cultura. En esta edición de la feria espero que los niños descubran que el asombro está en ellos, que reside en ellos y que son capaces de encontrar muchas maneras diferentes de asombrarse y de asombrar a otros. Me gustaría que el pabellón logre transformarse en el alma y en el centro de todo lo que pasa acá en la feria. Pues bueno, como cada año que se abre este interesante espacio para todos los amantes de la lectura en cualquier formato, esperamos eso, que vuelvan a encontrarse con lo que tenemos todos nosotros para ofrecer. Es decir, libros, lectura, novedades, digitalización, personalización, porque bueno, pues como ya sabemos el libro está caminando y tomando nuevos formatos.